Y ahora que digamos estás soltero, se te puede ver un poco junto a tus amistades Patricio Parodi se ha mantenido en total silencio desde que emitió su comunicado Anunciando el fin de su relación con Luciana Fuster Sin embargo, por primera vez el chico reality estuvo cara a cara con las cámaras de amor y fuego Voy a explicarles muchachos que estoy hace como dos horas con ropa deportiva Pero con muchos Patricio estuvo en un evento de la marca de ropa de Alejandra Y al ver las cámaras de amor y fuego decidió retirarse del lugar Pero previo a ello saludó al trabajador de amor y fuego Patricio, buenos días, apoyando el emprendimiento de Alejandra, preguntó al reportero Patricio, buenos días, apoyando el emprendimiento de Alejandra No se te ha visto mucho, mucho oculto Patricio Parodi tampoco se ha pronunciado en Esto es Guerra A pesar de que los conductores no dudan en consultar a los competidores sobre sus vidas amorosas Al parecer, el capitán de los guerreros habría puesto condiciones para continuar trabajando con normalidad Ya que nadie le consulta nada Ay manitos, ¿qué pasó? Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break Por YouTube ¡Gracias! 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 ¡Gracias!